Bueno, esta va a ser nuestra agenda del webinar del día de hoy. Vamos a ver en general qué es la visa, los tipos de visa que existen y en sí ya de la visa TN, los requisitos, la oferta de trabajo, documentación, procesos, etc. Como pueden ver en esta agenda, no vamos a tocar en sí los puntos sobre cómo conseguir el trabajo, recomendaciones para entrevistas, páginas para conseguir el trabajo, debido a que ya existen en Software Guru, en el canal de Software Guru en YouTube, algunos webinars muy buenos acerca de esto. Por ejemplo, aquí les quiero recomendar estos dos webinars. Uno que habla cómo ser profesionista de primer mundo, fue impartido el 8 de julio del 2016 por Ila Ramírez. Y tenemos otro, Devuélvete a un desarrollador de primer mundo, este fue el 8 de mayo del 2016 por Roberto González. En estos webinars se toca más a detalle lo que es los idiomas, los títulos y las certificaciones, las demandas de mexicanos en el extranjero, lo que es la búsqueda del trabajo, consejos para la entrevista. Es por eso que en este webinar no los vamos a tocar, pero vamos a tocar en sí el proceso completo para el trámite de la visa de trabajo TN. Otra recomendación que me gustaría hacerles es este libro que a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Me lo encontré en una librería local durante el proceso de mi primera visa. El título del libro se llama Aponte las filas México y es un libro escrito por una mexicana que no tengo el gusto de conocer. Sin embargo, les estoy muy agradecida por toda la información, no solamente referente a la visa TN, sino también a lo que es el trámite del seguro social, el choque cultural al que nos enfrentamos cuando trabajamos en otro país, lo que es el historial del crédito, el alojamiento, muchos tips. Entonces, les recomiendo mucho este libro. Es del 2011, sin embargo, aún está en venta en Amazon y hay una página en Facebook que tiene el mismo nombre del libro en donde pueden contactar a la autora o ver algún otro tema de interés. Entonces, también este libro fue parte importante para el éxito de mi visa TN. Ya entrando en materia, de manera muy general, una visa es un documento que el Departamento de Estado de Estados Unidos nos otorga para nosotros permitir la entrada, solicitar la entrada a Estados Unidos para vivir, estudiar, trabajar o como turismo. En esta presentación vamos a hablar de una visa de trabajo en sí. Hay diferentes tipos, está la H1B, que es para ocupación especializada en un campo especializado, H2 Agricultura, L, en donde están trabajando en una compañía de Estados Unidos en otro país y van a ser transferidos a Estados Unidos por esta misma compañía. Hay otra para artistas o intérpretes, intercambio cultural y la Trade National. Menciono estos tipos de visa de trabajo porque sé que estos webinars también son escuchados por otras nacionalidades. La visa TN solo aplica para nacionalidades, para mexicanos y canadienses, pero si es su intención trabajar en Estados Unidos, pueden concentrar los otros tipos de visas y también es posible obtenerlas. Ya centrándonos en lo que es la visa TN, es una visa Trade NAFTA y como su nombre lo indica, es una visa que está contenida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. No sé si vieron el último episodio de Devotion, está muy bueno y ahí mencionan también al final algo sobre la visa TN y esta visa es una visa no inmigrante para que ciudadanos mexicanos y canadienses podamos trabajar en Estados Unidos temporalmente. Esto es muy importante, es una visa temporal. Y esta visa no solamente es para los desistemas, es para determinadas profesiones. Esta visa próximamente va a ser renegociada al parecer está en la agenda del nuevo presidente electo de Estados Unidos. Es por eso que es importante conocer sobre esta visa y aprovechar el beneficio que aún tenemos en ella. Ya no sabemos qué vaya a suceder en esta renegociación, pero ahorita por lo pronto está vigente, está activa y podemos beneficiarnos. Una de las grandes ventajas de esta visa es que se pueden otorgar el número limitado de visas al año. Por ejemplo, tengo entendido que para la H1B son 65,000 visas anuales, entonces si se acabó ya no es posible solicitarla. En cambio, la visa TN son ilimitadas y también la renovación es ilimitada. Esta es una visa anual, pero yo tengo amigos o conocidos que tienen ya 10 años tramitando la visa y no hay ningún problema. La pueden renovar ilimitadamente. Los requisitos están descritos también en su definición. El primero es el ciudadano mexicano o canadiense. El segundo es que nuestra profesión esté en el listado de profesiones autorizadas. Contar con una carta de la oferta de trabajo en Estados Unidos. En esta visa ya tenemos que tener el trabajo y tenemos que tener una oferta oficial de la empresa que nos quiere contratar. Y esta carta es la parte central del trámite de la visa. Es muy importante conocer el proceso porque en realidad esta carta es lo único que tiene que hacer el empleador. Entonces, si ustedes conocen muy bien el proceso de la visa TN, van a poder transmitir cuando estén buscando trabajo en Estados Unidos, que es un proceso muy sencillo, que no les va a costar dinero, que no tienen que contratar abogados, que no es de año. Y que solamente esta carta, si ustedes mismos la pueden redactar y ellos solamente la firman, se puede dar este trámite de visa. De esta manera ellos los pueden ver como cualquier otro candidato, sin ninguna barrera por estatus migratorio. Otro requisito es que para esta visa tenemos que tener título y cédula profesional. Y este título de usuario profesional debe estar relacionado con el puesto que la empresa que te está otorgando y con la profesión autorizada del NAFTA. Y por último, el inglés. El inglés es un tema algo intimidante. A mí me intimidó mucho en un inicio. No le tengan miedo. Teniendo un inglés nivel intermedio, nivel conversacional, es suficiente para comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros empleadores. Entonces, no es necesario un inglés perfecto, lo vamos a ir perfeccionando. La verdad, aquí son muy comprensivos y nos ayudan mucho con este tema. Y otra de las ventajas es que en el trabajo se habla un inglés formal. Entonces, es mucho más sencillo entender a lo que se refiere, porque es el inglés que nos enseñan en las escuelas en México. Entonces, no se sientan intimidados. Por eso, ustedes adelanten en su trámite de la visa. En base, en referencia a las profesiones autorizadas, aquí hay algunos ejemplos. Como les comentaba, no solamente los de sistemas, podemos venir a trabajar con esta visa. También notadores, dentistas, diseñadores industriales, nutricionistas, químicos. Hay un listado extenso de estas profesiones. Aquí les dejo la línea para que ustedes lo puedan consultar o compartir la información con amigos, familiares, que tengan otras profesiones y que también puedan aprovechar este beneficio. Ya hablando en sí del proceso, como les comento, es un proceso muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es contar con un pasaporte mexicano vigente. Si no lo tenemos, hay que solicitarlo. Aquí está la página con toda la información sobre el pasaporte mexicano. Y aquí puse unos costos actuales de lo que cuesta el pasaporte mexicano actualmente. Yo les recomiendo sacar el pasaporte mexicano por 10 años. Yo sé que es una inversión la que se hace. Sin embargo, si vamos a estar en este caminado de la visa TN y cada año tenemos que renovarla, nos va a salir más caro a la larga estar sacando cada tres años al menos un pasaporte, además del tiempo que implica, el otro trámite adicional. Entonces, si la pueden tener por 10 años, muchísimo mejor. Y así ya se desocupan de este punto. La siguiente parte del proceso es llenar un formulario que se llama DS-160. Y este formulario está contenido en esta página, que está aquí descrita en la diapositiva. En esta página ustedes van a llenar un cuestionario algo extenso sobre sus datos personales, datos del pasaporte, su intención de viaje, su background, sus antecedentes penales, datos familiares, etc. Aquí en esta imagen tenemos los datos que nos piden llenar. Y es una forma muy sencilla. Si ustedes, hay algunas agencias que cuentan con el servicio del llenado de esta forma, entonces ustedes los pueden contratar. Creo que cuestan alrededor de 200 pesos. Si no, ustedes mismos lo pueden hacer y pueden llenar la forma. Aquí lo único a considerar es esta pregunta. Cuando lleguen a la sección de viajes, ustedes van a seleccionar que su propósito de viaje a Estados Unidos es NAFTA. Es la visa NAFTA, TD y TN. La visa TD es la visa que se les da a su cónyuge o a sus hijos cuando ustedes tienen la visa TN. Con esta visa TD, ustedes pueden traerse a su familia a Estados Unidos y ellos no pueden trabajar. Sin embargo, pueden estudiar aquí de tiempo completo. Y uno de los beneficios es que se les otorga el precio como si ustedes fueran residentes de Estados Unidos. No se les cobra como extranjeros. Entonces, aquí van a llenar que van a solicitar la visa TD o TDN y aquí especifican si es para sus hijos, esposo o para ustedes mismos. Y hay una pregunta muy importante. La visa TN es una visa temporal. Entonces, la pregunta dice que si alguien a su nombre ha llenado una solicitud de inmigración o si hay algún trámite de inmigración a su nombre en Estados Unidos y deben responder sí o no, como la visa TN es temporal, esta es una causa de negación. Si ellos saben que ustedes están en algún proceso migratorio o que su intención es quedarse en Estados Unidos, puede ser negada su visa. Entonces, si ustedes están en alguna de estas situaciones, de que están en algún trámite migratorio, deben asesorarse muy bien antes de solicitarla. Entonces, en esta pregunta la respuesta para debe ser no. Pero como les digo, si están en un proceso así, hay que asesorarnos bien y preguntarnos y preguntar qué es lo que podemos hacer. Después de llenar la solicitud de ese 160, les va a llegar un correo, el cual es muy importante porque después nos lo van a solicitar. Y de ahí nos vamos al pago de la solicitud de la visa. La visa cuesta 160 dólares. Es por eso que les digo que es una visa muy sencilla y pues sí es algo de dinero, sin embargo, es algo alcanzable. No son los miles de dólares que se necesitan para sacar otro tipo de visa, como la que uno ve o que se necesitan abogados y todo esto. Es una visa la cual es alcanzable. Aquí está la página donde podemos hacer el pago o también se puede hacer por teléfono. Aquí dejo los teléfonos en la diapositiva también. Y cuando se realice la solicitud de la visa, también les va a llegar un correo que también nos va a servir más adelante. Por último, ya que llenamos la DS 160 y ya que hemos pagado nuestra solicitud de visa, vamos a seleccionar la fecha de la cita. ¿En qué consiste esto? Primero, necesitamos dos citas. Una al centro de atención al solicitante, abreviado o CAP, y otra al consulado. Estas dos citas no son el mismo día, deben ser dos días distintos, y yo les recomiendo considerar un día extra. ¿Por qué en mi segunda visa me pidieron que me quedara un día más? Porque debido a la cantidad de visas que estaban otorgando en ese día, no podía ser emitida el mismo día y tenía que esperar un día extra. Les comento esto por si su consulado no está en su ciudad de origen, como fue mi caso, para que lo contemplen en sus diáticos, la logística, el permiso en el trabajo y demás, si contemplen un día extra. Y otra cosa muy importante, contemplen lo que son los fines de semana y días inhábiles mexicanos y americanos. Ellos tienen los dos días inhábiles. Entonces, para nosotros puede ser, para México puede ser que sí se trabaje, sin embargo, para ellos no. Entonces, deben contemplar estos en su solicitud de la cita. Las citas, en mi caso, eran muy próximas. Por ejemplo, eran de una semana a otra en mi consulado. Yo saqué mi cita en el consulado en Hermoncillo. Desconozco cómo sean otros consulados, pero según tengo entendido, es un proceso no tan tardado. Y ya por último, en el proceso tenemos que acudir a las citas con la documentación requerida. ¿Cuál es esta documentación? Aquí les voy a mostrar cómo, una propuesta de cómo yo llevo la documentación organizada, cómo a mí se me facilitó más llevarla. Sin embargo, la documentación es la misma y ustedes pueden organizarla como mejor consideren. Lo primero es el folder que vamos a llevar al CAF, que es nuestra primera cita. En este folder tenemos que tener el pasaporte mexicano original, vigente, como les comentaba. Van a imprimir los tres correos que les comenté. La confirmación, cuando llenaron la DS-160, el cuando pagaron su visa y cuando seleccionaron la cita. Impriman los tres correos y los archivos adjuntos. Todo lleven, no está de más. Y como una recomendación, no pongan grapas, no usen clips. Si quieren separar documentos, háganlo en folder. Y si pueden ser de esos folders que son así como portafolio mejor para que no se salgan las hojas porque como están sueltas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos la documentación, ellos la organizan en base a su proceso interno o en base a como a ellos les convenga mejor y ellos tienen que tener la libertad para quitar y poner hoja. Es por eso que debemos de traer los documentos libres. Y entonces en el folder CAF debe ir su pasaporte mexicano original, la confirmación de la cita, que es un documento adjunto. Y aquí pongo una foto, un ejemplo. Y aquí está un ejemplo del correo que me llegó. No tiene remitente y aquí está el título del correo. También van a traer aquí la confirmación del pago aprobado y la confirmación de la solicitud de cita. Y también les pongo ahí las imágenes de los correos que me llegaron. Eso es lo que van a presentar el primer día. Ya en el consulado llevamos el folder CAF, que es lo que acabamos de ver, y llevamos otros dos folders, el básico y el eco. En el folder básico vamos a llevar los documentos oficiales que nos solicitan en todas las páginas gubernamentales donde habla de los requisitos de la visa TN, que es la carta de la oferta de trabajo, el título profesional, la cédula profesional. Estos tres documentos son primordiales. Lleven originales y copias. A mí me dijeron, no traigas copias, solamente te piden originales porque no se quedan con ninguna documentación. Y es verdad, no se quedan con ellas, sin embargo, lo que solicitan son las copias, porque no entran con el título, ya ven que está bastante grande, no entran con el título o la cédula originales que se puedan perder. Entonces, para ellos es más fácil llevar copias. Sin embargo, lleven los originales porque es necesario cotejar esta información con sus documentos que solicitan, los tengan disponibles. He agregado otros puntos que es la descripción del puesto, el listado de materias universitarias y el currículum en español y en inglés, porque en mi primera visa yo llevé la carta de oferta de trabajo, la cual cumplía con los requisitos que ahorita más adelante les voy a comentar. Sin embargo, me quedé corta en la descripción de mis actividades. Yo fui muy directa y muy general. Voy a programar y voy a hacer esto. Entonces, no detallé mucho lo que yo iba a hacer en mi puesto de trabajo. Entonces, cuando presento mi folder con esa información en la primera ventanilla en el consulado, a mí me dijeron que no me podían dar la visa porque la información era insuficiente. Me asusté mucho y me puse a buscar entre los documentos qué otra cosa me podía servir y en eso la persona a la ventanilla me dice, eso de ahí, me dijo, eso de ahí es lo que necesito. Y era la descripción del puesto. La descripción del puesto, yo la había impreso, la copié desde cuando llené la solicitud de trabajo en la página de la empresa en la que laboro. Cuando llené la solicitud de trabajo, de ahí mismo la imprimí y la llevé. Y eso fue lo que salvó mi documentación ese año. Entonces, extiéndanse lo más posible en su oferta de trabajo. Sin embargo, lleven la descripción de puestos como resuelto. Yo la agrego ahí en los documentos básicos ya. ¿Y por qué el listado de materias y el currículum? En el segundo año de la visa, yo llego ya con mi carta ya muy bien hecha, muy completa. Y era ya mi renovación. Entonces, me presento en la ventanilla, entrego mi documentación y me dicen, no te podemos dar la visa porque vas a trabajar como programador y para ser programador debes ser ingeniero. Y no sé si ahorita todavía se usa, pero en mis tiempos había largas discusiones de quién era mejor el ingeniero o el licenciado. Y me acordé mucho de todo eso. Entonces, yo le dije, pero es mi renovación, ya tengo un año trabajando como programador, tengo experiencia como programador desde antes. Me pasaron a otra oficina y yo me puse buscando entre toda la documentación que traía, qué me podía servir para demostrar que sí podía programar como licenciada. Ya cuando llegó a la persona en la ventanilla, me dijo, no, ningún problema, pasa a la siguiente. Sin embargo, sí me quedé con eso y agrego de todas maneras al folder básico lo que es el listado de las materias, que es el documento que les dan al final, justo con el título, con todas las materias que cursaron, y también el currículum en inglés y en español. No sabemos quién lo vaya a leer. Y tiene sentido. Ellos saben los requisitos, saben las profesiones autorizadas por el NAFTA, saben los títulos, pero a veces el título y las actividades que uno puede realizar en un puesto no parecen muy relacionados o puede darse alguna confusión. Entonces, es importante poner esta documentación para que si hay alguna duda puedan ver que ustedes están preparados, llevar a un curso sin respecto y tener experiencia para realizar ese puesto de trabajo. Como folder extra, tenemos aquí unos requisitos que yo he encontrado en otras páginas de internet, que también están en el libro, que la verdad no me los han solicitado, pero como les digo, la descripción del puesto antes estaba en mi folder extra y ahora la paso al básico. No podemos saber qué es lo que nos va a salvar en un momento dado. Es por eso que hay que llevarlo y hay que estar preparados. También lleva original y copia del acta de nacimiento, una reciente, la credencial de lector, comprobante de domicilio, también reciente, la CUR, cartas de recomendación, reconocimiento sobre algunas prácticas que hayan dado o cursos o reconocimientos que les hayan dado en la escuela, comprobantes de cursos y documentos traducidos. Este, la verdad, el traducir documentos es caro porque es como, no nada más es pasarlos del inglés o español, sino que tienen que ser por una compañía avalada para hacer esto, pasan las calificaciones como una traducción de que es como se dice en México y como se dice en Estados Unidos. Nunca me lo han pedido, el primero y el segundo año no llevé el documento traducido, mis documentos traducidos. Ahora el tercero sí, sin embargo, como les digo, nunca me lo han pedido. Entonces, no se preocupen mucho por esto. Si quieren traducirlos, yo les puedo pasar el contacto de quien me ayudó a traducirlos. Fue una empresa online y encontré un muy buen precio ahí. Sin embargo, de todas maneras es caro. Entonces, tal vez no valga la pena hacer una inversión así de fuerte por lo pronto. Ya entrando más a detalle de la oferta de trabajo, que es la carta que la empresa les tiene que dar, es una carta muy sencilla que ustedes mismos pueden redactar y ellos la pueden firmar. Entonces, ustedes pueden transmitir a sus futuros empleadores que no tienen que hacer nada, solamente firmar este documento. Y en esta carta lo que se dice, tiene que llevar son los datos de la empresa, los datos de la empresa, pues, tienes esta preparación, tienes esta experiencia o determinadas aptitudes que tú tienes y que por eso te eligieron. Y también las condiciones del puesto. Si es un puesto full time, si es de tiempo parcial, el salario, las acciones. Entonces, es una carta muy sencilla, pero es muy sencilla, pero es vital, es muy, muy importante. Aquí está un ejemplo de la página oficial de los requisitos sobre la visa, de qué es lo que tiene que llevar la carta. Debe ser en una hoja membresada con el logo, la dirección, la ciudad, el estado, etcétera. Y ahí vienen las secciones de la carta, cómo debe ir organizada. Aquí yo les anexo la carta que yo uso actualmente, es la que se hace un poco más del mes. En rojo está lo que hay que modificar o actualizar en base a la situación de cada persona. Y tiene los mismos puntos que comentábamos anteriormente, pero sí está un poquito más extensa por lo que les comentaba, que jugué la carta para que no me volviera a suceder lo que pasó el primer año. Aquí está la segunda parte. Entonces, aquí tienen toda la información sobre cómo pueden ustedes redactar la suya. Ya lo cambia con sus datos, la descripción de su puesto, su salario, y demás. Muy importante, la carta debe tener, lo que se fijan en sí de la carta, es el puesto que les van a dar, la descripción del puesto, el periodo de tiempo, que debe ser un año, porque la visa es anual, y su salario. Esos puntos, ya van dos años, cuando me regresan la carta, regresan ya la documentación, esos puntos, me los subrayan, o sea, veo que los tienen subrayados, como que son los que se fijan. Entonces, en esos pongan especial interés y especial cuidado, para que estén bien completos, estén en la carta, y no tengan ningún problema en su tramitación. Ya en sí, el proceso, en el mero día, en que van a tramitar la cita, lo que deben hacer, es presentarse al CAS, al Centro de Atentas Solicitantes, el día de su cita. No es necesario, que estén con mucho tiempo de anticipación, normalmente hay un flujo de gente rápido, porque en esta cita, solamente se toman sus huellas digitales, y su fotografía. Entonces, presentarse, no más de 15 minutos, a mí, me ha durado esta cita, como 10 minutos nada más, porque como les digo, es algo, muy rápido, el flujo de informaciones, el flujo de personas es rápido, no dejan llevar nada, no dejan llevar bolsa, celular, lente, creo que relojes tampoco. Entonces, hay que ubicar bien, normalmente alrededor de estos lugares, hay paqueterías, hay que ubicarlos bien, para que, ya cuando lleguen, lleguen directo a dejar su documentación ahí, o sus pertenencias. Y solamente van a entrar con su folder, que ya les comentaba, del caso. De todas maneras, yo me traigo todos los documentos, soy la loca de los documentos, porque pues son folders y folders, y de todas maneras, los llevo en la paquetería, por si acaso me llegan a solicitar algo, ahí están a la mano. Sin embargo, no me han solicitado nada hasta la fecha, más que lo que les comentaba, que está en el folder K. Y como les digo aquí, solamente es toma de fotografía, y toma de huellas digitales. La segunda cita, es en el consulado. Aquí sí hay que llegar, con tiempo de anticipación, porque, en estas ocasiones, que he sacado mi visa, me ha tocado, que media hora antes, ya nos están llamando. Entonces, sí hay que estar, con unos 40 minutos antes, por si acaso. También tengan bien ubicado, dónde está la paquetería, para que no pierdan, mucho tiempo en eso. Y aquí, hay que entrar, con todos los folders, y todos los documentos. Y la duración es muy variada. Hay veces que es muy rápido, porque no hay mucha gente. Ahora, esta última vez, estuvo muy cerrado, porque adelante de mí, y otro grupo de visas TN, estaban solicitando una visa de trabajo, de artista. Era una banda de música, de unas 60 personas, que estaban solicitando su visa, porque iban a ir a Estados Unidos, por un año. Entonces, tuvimos que esperar todo esto, pero, por eso les digo, la duración es muy variada. Dejan sus pertenencias en la paquetería, y el proceso, al menos en el consulado de Hermosillo, que es en donde he tramitado mi visa. En la ventanilla, la ventanilla que está en la parte exterior del edificio, presentamos lo que es el pasaporte mexicano, el orinal, y la hoja de confirmación de ese 160. Es lo único que me piden del folder CAS, sin embargo, yo lo llevo por si acaso. Ya de ahí nos pasan a revisión por seguridad, ahí es donde, si no dejamos algo en nuestra paquetería, nos piden tirarlo. Entonces, hay que dejar todo en paquetería. Y ya pasamos a la primera ventanilla. En la primera ventanilla, hay que entregar el folder básico, que es nuestra carta a la empresa. ¿No me escuchan bien? ¿No me escuchan bien? ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en la primera ventanilla, vamos a entregar el folder básico, con los documentos extras que les comentaba. Y aquí solamente entregamos la documentación. Ellos van a tomar los documentos que les sirvan en ese momento, que es la carta de la empresa, el título, la cédula, y el currículum. Y se quedan con esos documentos, les van a regresar varias hojas, y el folder también. Y estos documentos, como que los digan con el pasaporte mexicano, con una liga, y esos documentos son los que van pasando por todo el proceso. De ahí hay que esperar a una segunda ventanilla, en donde nos preguntan cosas muy sencillas. Estas dos ventanillas son en español. Nos preguntan cosas muy sencillas sobre el lugar, las actividades de trabajo que vamos a realizar, el sueldo, cosas así. Solamente verificar los datos que están en la carta. Por lo tanto, esta carta sí la tenemos que tener muy bien aprendida, porque ya no la volvemos a ver, y en base a esta carta se rige todo. Y ya por último, en la tercera ventanilla, esta entrevista sí es en inglés, y aquí sí hay que estudiar muy bien qué hace la empresa en donde vamos a trabajar, cuáles son las funciones que vamos a realizar. Ellos tienen en su escritorio la carta de trabajo, tu título, y por lo tanto, todo lo que estás diciendo lo están verificando en la carta para que todo cuadre. Ese es el secreto. Si tu carta de trabajo, tu carta de oferta de trabajo, cuadra con tu título, cuadra con el puesto del NAFTA, es una visa autorizada. Entonces es muy importante que vayamos muy preparados con toda esta información aprendida. No se pongan nerviosos por el inglés. Es algo comprensible, pero si esta entrevista es en inglés, y ahí mismo se informa si la visa es aprobada o no. Si la visa es aprobada, se les dice que la fecha en la que tienen que ir por ella normalmente es el mismo día. A mí mi primera y tercera visa fue el mismo día. El segundo día sí me dijeron, tengo tu visa al día siguiente. Entonces hay que tener nada más mucho cuidado en la hora en la que te dicen que vayas, porque me tocó el caso de una otra persona que estaba tramitando la visa y esta persona llegó una hora después a recogerla pensando que el consulado estaba abierto. Sin embargo, como iba a ser un día y nada y la vio a un festejo, los dejaron salir temprano y casi, casi no le daban su visa. Y de ahí seguían los días y nada. Entonces es muy importante que el día y hora que les digan, ese día y hora religiosamente vayan, para que no tengan ningún problema y no se tienen que quedar más tiempo a esperar a su visa. Otro detalle que, sobre la diapositiva anterior, les van a entregar también un documento en donde se les dicen todos los derechos que tienen como trabajadores en Estados Unidos y iréfonos de emergencia, de información o todo lo que puedan necesitar estando trabajando acá. Este documento también se les da a los que tienen visa de estudiante, o sea, para los que van a quedar, a los que van a vivir por algo de tiempo aquí en Estados Unidos. Razones de negación. La verdad, yo no conozco a alguien a quien le hayan negado la visa. Los amigos que también están solicitando visas TN tampoco conocen a nadie, pero buscando en internet, sí hay personas a las que se le hayan negado y estas son las causas que he encontrado al respecto. Es que no tienen el título o la cédula o el título no corresponde al puesto de trabajo o el puesto de trabajo no corresponde en el listado NAFTA. Como les digo, tiene que cuadrar las tres cosas, título, puesto y profesión NAFTA. Llegan la información incompleta, como hubiera sido mi primer caso, no llevé la carta como debía ser. Y otra razón de negación es como les comentaba cuando llenan la forma DS-160, que ellos se den cuenta que su intención no es una visa temporal. Es decir, que están casados con un americano o que ya está un proceso que alguien, familiares de aquí a allá, metieron documentos para que ustedes puedan tener residencia aquí y cosas así. Esas son las únicas causas de negación, pero como les digo, es una visa muy noble porque no hay límites al año y solamente tenemos que cuadrar estas tres cosas para que la visa sea otorgada. Una parte muy importante de la visa es la forma I-94. La visa y la forma I-94 deben estar ambas adjuntadas en su pasaporte mexicano. La visa TN, al menos a mí en estos tres años, queda estampada en una de las hojas de su pasaporte mexicano y enseguida tiene que estar la forma I-94. Esta forma se tramita ya en la línea fronteriza. Ya ustedes tienen su visa, venimos muy contentos a Estados Unidos y ya cuando llegamos a la línea fronteriza, cuando nos piden la documentación, si ustedes cuentan con una visa de turistas, esa ya no es, o sea, es válida, pero la que cuenta es la visa de trabajo. Entonces, hay que presentar la visa de trabajo ahí y de ahí hay que pasar a las oficinas donde digan que se tramitan los permisos para tramitar nuestra forma I-94. Esta forma tiene un costo de seis dólares. Hay que llevar los exactos por cualquier cosa también, no siempre tienen cambio o a veces no se dan tarjetas. Hay que llevar el costo de los seis dólares y hasta aquí es el último costo de la visa. Entonces, el costo de la visa es el costo de su pasaporte mexicano, los 160 dólares de la solicitud de la cita y los seis dólares de la forma I-94. Ya que vamos a tramitar la forma I-94, tenemos que llevar con nosotros al menos el folder básico porque ellos tienen que checar las cartas y el sustento del por qué tienen esta visa TN. Una cosa que a mí me sucedió fue a mí me sucedió y les pido por favor que pongan mucha atención cuando les entreguen su visa, su forma I-94. Ellos no siempre se hace este trámite, no es tan común como una visa de turista, por lo tanto no siempre tienen fresco el tema. Entonces, a mí la primera vez que tramité mi forma I-94 me la entregaron pero era tipo B-2 y el tipo B-2 es para visa de turista. Me refiero a esto de aquí. No sé si se vea esto. Aquí debe decir TN porque la primera vez que yo tramité la visa solamente me fijé que las fechas coincidieran con la visa que me dieron. Entonces, el permiso debe ser también por un año. y cuando el siguiente paso es tramitar ya el seguro social porque sin el seguro social la empresa no nos puede tratar. Entonces, acudo a las oficinas del seguro social y me dicen que no, no puede ser tramitado porque el permiso no corresponde a mi tipo de visa. Me tuve que regresar a Nogales para cancelar este permiso y tramitar otro. Entonces, si ustedes se pueden ahorrar es mucho mejor. fíjense muy bien en las fechas y fíjense muy bien que sea tipo TN. Otro tip que me acaban de dar abogados de inmigración y yo no lo he hecho de esta manera, sin embargo, el siguiente año lo voy a hacer, es que la forma I-94 no necesariamente tiene que ser por el periodo de tu visa TN. Puedes presentar una carta de trabajo, la misma carta que presentaste en el consulado, esa misma carta pero por un periodo de tres años. Entonces, tu forma I-94 tiene un periodo de tres años, tiene una vigencia de tres años y tu visa tiene un periodo de uno. Sin embargo, como tienes vigente la I-94 cuando la visa se va a vencer, ahí podemos aprovechar el beneficio de renovación automática. No conozco mucho de este proceso, como les digo, no tengo experiencia aún en esto, pero si ustedes desde su primer visa ya pueden tener su forma I-94 vigente por tres años, muchísimo mejor. Es por eso que les pasó el PIP. Cuando ustedes van a renovar su visa, ya que se acerca la fecha del año y la empresa quiere seguir contando con ustedes, aquí tienen esta información de que la misma documentación es el mismo proceso y el mismo consulado. Este PIP me lo dio mi empresa cuando les dije que iba a renovar mi visa me dijeron por favor ve al mismo consulado. Tuvimos un caso de un doctor que no fue el mismo consulado y le negaron la visa, tuvo que tramitarla en Canadá, no recuerdo dónde, y en ese periodo se venció la visa, la empresa tuvo problemas con auditoría porque se venció una visa y lo tenían que despedir porque no tenía permiso para trabajar. entonces me dijeron saca tu visa en el mismo consulado para que no haya ningún problema entonces yo he seguido este tip sin embargo no he escuchado alguien que haya tenido algún problema por sacarla en un consulado diferente más que lo que me recomendaron aquí y pues seguí la instrucción. Hay que tener la precaución de solicitarla al menos seis, ocho semanas de subvencimiento como les digo siempre que he solicitado la cita es una cita muy óptima pero hay que tener la precaución también por nosotros y como les digo por la empresa para que no vaya a haber ningún problema con que su contratación no se corte porque su visa no está vigente sino que siga a continuo y agrego al folder extra lo que es comprobantes de domicilio que en Estados Unidos que es un recibo de luz o del departamento de la renta o algo así declaración de impuestos cuenta bancaria o comprobantes de sueldo no me han pedido nada de esto pero lo agrego para tenerlo listo en un dado caso para renovar la visa hay que regresar a México por eso les comento que debe ser en el mismo consulado sin embargo si tenemos la forma I-94 como les digo con tres años vigente al parecer si se puede renovar desde Estados Unidos sin tener que regresar a México aún no tengo experiencia en esto porque fue un consejo que un abogado me dio recientemente pero en la siguiente renovación voy a sacar mi forma I-94 por tres años para poder aprovechar este beneficio y no regresar a México ahorita por lo pronto hay que regresar porque mi visa y mi forma I-94 se vencen al mismo tiempo como algunos tips generales ya tenemos la visa tenemos nuestra forma I-94 les quiero comentar que pues lo que sigue el proceso de contratación es ya tener un domicilio aquí en Estados Unidos ya se ha rentado un departamento algún familiar y demás para el seguro social van a pedir un domicilio porque el seguro social les llega por correo y tarda aproximadamente dos semanas en llegar eso fue lo que en mi caso tardó y sin embargo yo no tenía ningún familiar aquí pero no importa que lleguen a alguna otra ciudad con que les manden una foto del seguro social su contratación puede seguir avanzando entonces si se fijan el proceso en que empieza su visa hasta que ya los pueden contratar es muy corto porque la visa la pueden solicitar de una semana a otra se las dan al mismo día o el día siguiente y el seguro social tarda dos tres semanas en que se les otorgue entonces no tienen que esperar meses enteros sus empleadoras para que ya estén aquí laborando también la cuenta bancaria es muy importante porque ahí es donde les van a depositar su sueldo lo que es una línea telefónica o un celular en mi caso yo no tengo teléfono en casa solamente celular los exámenes médicos que pide la empresa y otro tip yo me traje mi vehículo con placas de México se puede porque soy mexicana y tengo visa de trabajo temporal pero si hay que tener un seguro adicional yo estaba muy confiada que el seguro que tenía mi carro era suficiente porque ahí dice que también sirve para Estados Unidos sin embargo no hay que tener un seguro adicional porque el seguro que tienes en México es válido solamente si el carro reside en México en este caso ya no residen en México por lo tanto no es válido por último algunos puntos a considerar esta visa TN es una visa temporal y en base a que es temporal se les otorga sin embargo la vida pasa y ustedes puede que el amor toque a su puerta y digan me quiero casar con un americano o americana y me quiero quedar a vivir en Estados Unidos perfecto sin embargo recuerden que tienen una visa TN temporal y al momento que ustedes se casen la visa ya no es válida y corren riesgo ustedes y corren riesgo a su empleador deben asesorarse muy bien para cómo se debe seguir el trámite normalmente cuando te casas pues puedes solicitar residencia para iniciar el trámite residencia lo antes posible y no tengan ese tipo de problema a un amigo le sucedió y en sus antecedentes penales tiene esa manchita de que se le venció su visa entonces de que su visa fue inválida y él no hizo ningún otro trámite entonces hay que considerarlo y también si su empleador decide que quieren conservarlos aquí y quieren tramitar otro tipo de visa o situación migratoria ahí ya deben ellos contratar abogados de inmigración y ellos los van a asesorar muy bien para también no ponerse en riesgo de ustedes y no poner en riesgo a la empresa bueno esto es todo ya estamos en tiempo esta es toda la información que les quiero compartir sé que es muy poquito tiempo y hay un poco de tiempo para preguntas aquí les dejo mis datos de contacto para cualquier cosa de verdad estoy muy grata trabajar aquí en Estados Unidos y qué mejor ejemplo que Software Guru la verdad los fundadores vinieron a trabajar a Estados Unidos pero nunca se olvidaron del país crearon ese proyecto grandísimo que ha tenido frutos impresionantes y nos han ayudado no solamente a los mexicanos sino a toda Latinoamérica y a todos los que hablamos español entonces por qué no también hacer lo mismo de mejorar como personas mejorar como profesionistas aprender otras experiencias y poder aportar a nuestro país de lo que nosotros aprendamos aquí entonces yo los animo a que a que sigan este paso ahorita que tenemos el beneficio les agradezco mucho su atención y pues cualquier pregunta adelante ¿Cómo se tramita el seguro social? el seguro social es muy sencillo es una oficina a la que a la de gobierno que uno llega solicita un ticket eso sí hay que esperar algo de tiempo pasas a una ventanilla presentas tu forma y 94 presentas tu visa de trabajo y te hacen llenar una forma en donde pones el domicilio donde quieres que te llegue la visa el seguro social perdón y ya hay que esperar o sea es algo muy muy sencillo no tengo muy fresco el tema porque fue hace tres años pero pero sí recuerdo que fue muy sencillo puse el domicilio de un amigo mío ya después él me mandó la foto cuando llegó a su casa y con esa foto mi empleador me pudo contratar hasta que no tengamos el seguro social no podemos ser contratados ¿crees que esta visa se tiene en riesgo? la verdad es que si no sé si si está en riesgo no estoy así muy segura sin embargo sé que es uno de los puntos en su agenda renegociar y y si existe la posibilidad de que esta visa ya no sea disponible más o sea si se renegocia si se hace otra negociación y se decide que la visa TN ya no va a ser parte de los beneficios a los mexicanos o canadienses pues si la pueden quitar es por eso que considero premiante que si lo quieren hacer demos el paso ya si nos la renuevan uno o dos años en los que algo cambia la verdad vamos de gane podemos aprovechar muchas experiencias entonces no lo piensen y adelante ¿sabes si el proceso es similar? ¿está candidata como participante del tratado? incluso es más sencillo el proceso para canadienses su visa creo que si dura tres años y el proceso para Canadá si puede ser tramitado en en Estados Unidos tienen diferentes reglas pero si son más sencillas para los ciudadanos canadienses y esta visa es para Canadá de Estados Unidos en México sin embargo por ejemplo de México a Canadá no aplica la visa TN esto es para los dos países para Estados Unidos exclusivamente el empleado está comprometido a darme el puesto de trabajo después de firmar la carta pues tanto así como comprometido no sin embargo si es un compromiso moral por ejemplo en mi caso yo ya tenía ocho años de experiencia en mi anterior trabajo y perdía una seguridad una antigüedad entonces yo hablé muy bien con mi empleador y le dije este trabajo va a ser durante este proyecto o va a ser durante todo este tiempo así lo dejé muy en claro y él me dijo que sí entonces si es una confianza por las dos partes hay que confiar y sí me arriesgué a eso aparte de que hay periodos de prueba cuando recién me contrataron había un periodo de prueba de tres meses sin embargo según me dicen estos periodos de prueba de plano uno tiene que ser muy muy malo para que no se acepten o hacer algo muy malo para la empresa entonces según tengo entendido no hay mucho riesgo entonces si hablamos bien con tu empleador y queden muy bien en el acuerdo ¿Alguna otra pregunta? No sé si se me haya pasado alguna ¿Qué tipo de empresas pueden ofrecer el trabajo? Cualquier tipo de empresa puede ofrecer el trabajo en mi caso no es una empresa gubernamental pero es una empresa sin fines de lucro porque es un centro de salud pero cualquier tipo de empresa puede ofrecer siempre y cuando esté todo en forma lo que sí esta visa no es para auto para auto emplearnos o algo así tiene que haber una empresa que nos esté solicitando no importa que sea pequeño o que sea grande siempre y cuando esté tenga todos los documentos en regla y sea una empresa establecida ¿De cuáles documentos compraste tu traducción? Los documentos son la visa la perdón el título la cédula y la 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 son las tres cosas que traduje como les digo salvo pues un poquito elevado pero sí ahora el tercer año lo quise llevar por si acaso no me lo pidieron pero y aparte este de de la de la visa de trabajo de los requisitos oficiales esto está en otro documento que encontré entonces aunque no venga ahí yo los trato de juntar todos para estar preparados para cualquier cosa ¿Cuánto tiempo me llevó obtener la visa? La oferta de trabajo la obtuve a mitad de febrero mediados de febrero del 2015 la cita de la visa la obtuve a principios de marzo y el 29 de marzo fue mi primer día de trabajo fue un mes y medio aproximadamente el que me tomó estar aquí ya con todo esto que les he comentado desde la visa el seguro social el alojamiento fue todo muy muy expreso ay perdón voy a mover las preguntas ¿alguna otra pregunta? ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? no sé si se me haya ido alguna con toda conciencia no creo según yo vas bien créditos aquí en Estados Unidos los créditos es una parte que en el libro que les comento que pongo las filas méxico ponte las filas méxico me gusta mucho como toca el tema porque no nada más es de la visa en mi caso les voy a comentar mi caso personal yo primero pido una tarjeta de débito en donde me van a empezar a depositar esta tarjeta de débito la solicito con mi visa y el seguro social mi comprobante domicilio aquí y demás ya cuando tengo unos seis meses con ese mismo banco con la tarjeta de débito entonces voy y solicito una tarjeta de crédito asegurada es decir me la dieron por 500 dólares pero yo tuve que poner 500 dólares por anticipado porque como no me conocen y no saben si voy a quedar mal una tarjeta asegurada al final de un año cuando ven que no quede mal me regresan esos 500 dólares ese depósito y a partir de ahí se empieza a construir tu historia de crédito si estás quedando bien con esta tarjeta después te pueden otorgar otra con más crédito y así va subiendo tu puntaje en el libro está un poquito más detallado o también en algunas otras páginas de internet ahorita no tenemos mucho tiempo pero así es como empecé yo a construir mi crédito bueno sabemos que aún quedan muchas preguntas pero se nos terminó el tiempo aquí están los contactos de Alicia para que les hagan llegar todas las preguntas que tengan y ella se las pueda contestar muchísimas gracias muchísimas gracias a todos bueno muchas gracias a todos les recuerdo que este webinar se les va a hacer llegar la grabación junto con la presentación para que puedan seguir estudiándolo por si tienen algunas preguntas y de nuevo si tienen preguntas háganselas llegar a Alicia y ella se las va a contestar así es con todo Alicia muchas gracias muchas gracias Jonathan